Hola, bienvenidos a su canal Arturo te saca de un apuro Hoy día nos toca dos chistecitos para inteligentes Ojo, presten atención Esta es la historia de un negro aventajado Que estaba hablando con un gay Hola, papá ¿Por qué está usted mirando al cielo? Es que quiero que llueva ¿Y por qué quiero que llueva? Es que quiero ver gotas Y este es de un niñito que le dice a su mamá Mamita, mamita Dime, dime hijito, dime Mamita, mamita Este, ¿por qué si mi papito es chinito Y tú eres blanquita Yo salí negrito Ah, hijito Con todo lo que pasó esa noche Agradece que no lares Bueno chicos y chicas Si les gustó esto Pongan su manito arriba No se olviden La manito arriba es muy importante Y sobre todo Suscríbanse al canal Es muy, 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 muy facilísimo Abajito dice Suscríbete Ingresas ahí Y pones Suscribirte Y te suscribes Al toque Al toque Lo más te suscribes ¿Ok? Esperen a la próxima semana Que llegue otro nuevo temita A ver si les gusta Escríbanos Todo lo que quieran En sus comentarios Cuídense muchísimo Y ya nos vemos A la próxima semana Un abrazote ¡Chao! Chau! 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 Chau!